Supongo que debería estar contenta. Siempre había soñado con que Santiago me pidiera que nos fuéramos a vivir juntos. Pero está casado, ¿no? Le han enviado un anónimo. Su mujer se ha enterado de lo nuestro. Supongo que ha sido alguien de la facultad. ¡Hijo de puta! Vaya, lo siento. No, sí, casi es mejor así. Ya estaba harta. Ahora quiere que me vaya con él. Parece una buena idea, ¿no? Claro, claro. Yo no conozco mucho a Santiago, pero parece un tío cojonudo. No sé qué hacer. Es una decisión importante, como casarse o algo así. En el fondo creo que estoy más asustada que otra cosa. Tómate tu tiempo. Si os digo la verdad, creo que me ha hecho un favor. No está segura de querer vivir con él. A mí Santiago me parece un imbécil. ¿Qué va? Es una buena persona. Yo odio a las buenas personas. Siempre te pillan desprevenido. Seguro que os gusta el fútbol. ¿Jugáis? Yo no juego al fútbol. Soy una artista del balón. Sí, es trabaquero. ¡Pasa azutre! ¡Que te da pelota marginada de piscón! ¿Vuela? ¡El estadio se viene abajo! ¿Estás bien? Sí. ¡Data la pelota y gol! Así que cuando os pregunté si debía irme a vivir con Santiago y me dijisteis que sí, que era un buen tío, ¿me está desmintiendo? Un poquito. ¡Data la pelota y gol! 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 Gracias por ver el video.